También quiero contarles hoy de la referencia urbana de la marca KT. Esta bicicleta estilo vintage es una bicicleta que combina perfectamente la funcionalidad y el estilo. Uno de los modelos más cómodos que conocemos y en los que hemos montado y las que hemos probado. Esta bicicleta alcanza una velocidad aproximada de 25 km por hora. Tiene una batería como su hermana la City de 36 voltios 10 amperios. Eso la hace ideal para recorridos largos. Personas que tengan una exigencia en distancia más que en inclinación. Esta bicicleta viene equipada con todos los accesorios necesarios para la ciudad. Guardabarros, luz delantera, luz trasera, parrilla, protector de cadena. Esta bicicleta cuenta con un display digital, 5 niveles de asistencia, un impulsor que te permite arrancar en las lomas, cambios mecánicos, 6 velocidades y un asiento muy cómodo para recorridos largos.